Hola chicos, bienvenidos a un especial de la Norte de QT Estamos en el eco de la noche 3 Creo que se nos va a poner muy difícil cuando hacemos la noche 1 Eso nos puso muy difícil, 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 difícil ¡Gracias! ¿Listo que va a aparecer en el Jollibee? V 처que de los poderes newtos ¿Listo que no lo veis? No creo que no, solo creo que solo de cerca. ¿Sabe que estos personajes son sólo baseados en los antiguos? Son muchos de ellos y la empresa tiene que volver a a lanzarlos. Mom chicas, este va a aparecer aquí con Jollibee. Pero me dijeron que iba a aparecer en Anche Cuatro, no aquí. Anche tres. Vale, he estado... No quiero alejar tanto el vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.